Voy a entonar unos versos que canto con alegría Al mejor de mis amigos, quien es parte de mi vida Porque por sus venas corre La sangre igual a la mía A pesar de ser tan joven y empieza a vivir la vida Sabe tratar a la gente de una manera sencilla Rodeado de sus amigos Las noches las hace días Como nació en Culiacán Le gusta mucho la banda De todo sabe apreciar Si de música se trata La respeta y le hace honores Cuando su padre le canta Cada quien tiene lo suyo Y a cada quien se respeta Si eres humilde y sencillo Las puertas están abiertas Hay que andar por los caminos Sin olvidar las veredas De su madre y de su esposa Sus hermanos tan queridos Se siente muy orgulloso De Dios vive agradecido Por eso goza la vida También la vive tranquilo Al compás del bajo sexto Ya me voy Ya me despido Del corazón son las notas De sus cuerdas el sonido Esta canción la compuse Al mejor de mis amigos De su madre y de su esposa